El ex jefe de policía de la provincia, Hugo Tognoli, se encuentra en los tribunales federales junto a su abogado, Carlos Edward, quien presentó el pedido de nulidad de la causa. El ex funcionario provincial, acusado por narcotráfico, se encuentra actualmente detenido y procesado por disposición del juez federal número 3, Carlos Vera Barros. Pedimos que se revoque el auto de procesamiento. ¿Qué implica esto? Implica que, obviamente, o puede confirmar, las alternativas serían confirmar el procesamiento o bien revocarlo, lo cual podría implicar que el juez de primera instancia dicte un nuevo auto de falta de mérito o el sobreseimiento. ¿Dan por descontado que en el día de hoy pueda quedar en libertad? No, porque no es el tema que estamos tratando. El tema de la libertad, el día lunes hubo una audiencia también con esa finalidad porque se apeló la denigatoria de la escarcelación, que también será resuelta la semana próxima. ¿Se va a quedar Rosario y Toñoli? ¿Cómo? ¿Se va a quedar Rosario y Toñoli o hubo la defensa? ¿Cómo? ¿Se va a quedar Rosario y Toñoli? Por ahora sigue siendo este de las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Cuál es lo que es objeto del procedimiento? Del procedimiento, más que del procedimiento, la cuestión de fondo en cuanto a que no ha habido responsabilidad penal por parte de Toñoli. Si se le está adjudicando una falta de control sobre el uso de las claves, recuerden ustedes que aparentemente un funcionario policial recibe una comunicación telefónica de un supuesto traficante y otro funcionario policial le averigua la chapa patente del vehículo que lo estaba siguiendo supuestamente a esa persona. Dentro de ese contexto, Toñoli se imputa aparentemente no haber controlado el uso de esas claves que de acuerdo a la reglamentación vigente del Registro Nacional de la Propiedad Automotor no imponía ningún tipo de control. Desde la familia del ex funcionario aseguran que no hay pruebas ni elementos para que se le impute un delito y sostienen que el Gobierno Nacional podría estar detrás de todo esto. Es inocente, es inocente de todo, porque él no hizo nada para que esté preso. Ahora, evidentemente existe alguna especie de connivencia entre policías y narcos, ¿qué es lo que ha dicho su esposo? No hay convivencia, ¿qué convivencia va a haber? Pero yo no estoy hablando de su esposo, estoy hablando de que existe a veces... No puedo decir eso, yo no estoy adentro de la policía. Bueno, pero su esposo sí. Yo entiendo que siguen detenidos porque es una causa que está armada, es político. No pueden tenerlo detenido a él cuando los otros tres que supuestamente son los responsables estén afuera. ¿Sería un chivo expiatorio de quién? No sé de quién, tampoco me puedo decir eso, no lo puedo decir. ¿Pero usted quién es responsable de toda esta causa que se ha armado? No sé quién es responsable. Es todo muy político porque no se entiende la causa que le están armando, no se entiende para nada. ¿Se siente que le soltaron la mano desde el gobierno provincial o no? No sé si le soltaron la mano, no voy a decir eso tampoco. ¿En relación a las pruebas que aparecieron durante esta última semana? No, déjeme terminar la pregunta, es simplemente una pregunta. En relación a las pruebas que aparecieron en un diario durante esta semana, donde dicen que hay un mensaje de texto, en donde su esposo responde un mensaje de texto que tiene que ver con la relación entre Mendoza, que es una persona que comercializaba estupefacientes en la capital de la provincia, y un policía. ¿Qué sabe usted de eso? No sé nada, no hay ningún mensaje. ¿Es una causa iniciada por denuncias de...? Exactamente, es una causa iniciada, totalmente armado, totalmente fuera de lugar lo que están diciendo. No hay nada, mi marido no tiene mensaje con ningún narcotraficante de Santa Fe ni de ningún lado. ¿A quién entiende usted que le servía la salida de su esposo? Al gobierno nacional, creo que fue armado de ahí arriba. Y hablen con mi abogado.